El gobernador Alfredo del Mazo reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por apoyos en el Estado de México. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano informa maneras de acceso a apoyos de vivienda social en el Estado de México. El DIF Estado de México abre preinscripciones para estancia infantil y jardín de niños Isabel de Castilla. El Gobierno del Estado de México construye obras públicas con visión incluyente en la zona de volcanes. Bici Verde fomenta cicloturismo en el Estado de México. Noticieros Teleurban.